Sí, mira, se realizó una gestión en meses anteriores para un CRI, que aquí en la UBR se convirtió en un CRI. Afortunadamente nos llegó la noticia y gracias al trabajo de todos mis compañeros, de la presidenta del DIF, el presidente municipal, nos dieron la noticia que iba a ser un CRE, un centro de rehabilitación y de educación especial, el cual va a beneficiar a 12 municipios de la región, Sacatlán, Ochinango, la Sierra Norte principalmente, y pues el día de ayer recibimos la primera parte o la primera etapa del reequipamiento, ya como pudiste observar, recibimos para dinero, recibimos compreseros, todo el material de mecanoterapia, un láser, que aún faltan que recibamos aproximadamente 6 o 7 equipos más, también recibimos el día de ayer, pues todo el material principalmente de mano y una tina de hidroterapia y nos faltan 3 tinas por recibir. Sí, mira, aquí en donde estamos ahorita es la primera ampliación que se hizo, la cual consta de aproximadamente 80 metros cuadrados, como 16 metros que ya tenemos ahí enfrente, son 96 metros cuadrados. Ese es el área de mecanoterapia donde necesitábamos aún mayor espacio, debido a que muchos pacientes vienen con sillas de ruedas o moletas y era un poquito complejo el desplazarse dentro del área. Ahorita afortunadamente ya no tenemos ningún problema con ese sentido. Y aquí atrás estamos realizando la construcción de tres consultorios, igual nos hacen mucha falta, los cuales van a ser de terapia ocupacional, terapia de lenguaje y psicología. Pues al parecer nos están mencionando una fecha para la inauguración del CRE por parte de DIV Estatal del 10 al 20 de julio, pero de hecho llevan prisa para que esto quede terminado a partir del 10 de julio, entonces digamos que a partir del 10 de julio en adelante, a final de mes, es el tiempo o el lapso en el que pueda ser esta inauguración. Pues nada más invitar a toda la ciudadanía que asistan a la UBR, que conozcan los servicios, no solamente es terapia física, también es terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología, consulta médica, consulta dental y pues estamos para servirles aquí en la UBR.